El héroe de la estrella en la frente vuelve a cabalgar este 4 de agosto. A Calixto García Íñiguez se le atribuye el arte de sitiar y tomar ciudades y poblaciones. Como uno de los principales estrategas del ejército manví, sobresale el general de las tres guerras. El dominio de los conceptos técnicos y balísticos, la preparación de las tropas y el ataque a columnas enemigas con el empleo de la artillería, dicen de Calixto. A 184 años de su natalicio, la formación militar, su grandeza y convicciones enaltecen al patriota. Y en plazas, museos y parques, trasciende el héroe de la independencia para alegar al presente cubanía. Desde Holguín Beatriz Galván, en primer plano.